hola amigos esto es gobier va a ser su canal de poco más en estamos ahora sí para jugar la semana 9 del combate de campeones no lo he subido el primer bueno han salido varias cosas y de repente se me ha hecho más sencillo sacar la información que he sacado porque son vídeos más cortos lleva menos trabajo y bueno este normalmente un vídeo más largo que a veces tengo que evitar y tal entonces termina empezando más no tengo internet en mi casa estoy a punta de datos así que bueno les doy prioridad de repente a los que más llama la atención que es la novedad de las nuevas noticias y todas estas cosas así que bueno ahora vamos a jugar esto voy a tratar de ir lo más rápido posible a cada una de estas etapas para tratar de hacer el vídeo lo más rápido que pueda porque bueno mientras más largo más pesa y mientras más pesa más consumo mis datos ok vamos a la primera ronda e influye a tu oponente todos los problemas y cambios de estado que puedas este en este caso yo voy a utilizar en el primero contra bruno porque voy a hacer digamos equipos algo distinto de lo normal que están que yo siempre les recomiendo pasar esto conmigo vamos a llevar a mí un perú mío va a ser tanque esta vez para que vean de repente otra función vamos a llevar a zona para la velocidad y vamos a llevar a cam y mea usted se va a cambiar un poco el rol acá a mí si la vamos a utilizar de repente para hacer algo de daño pero no voy a hacer como los otros vídeos donde usualmente le pongo el tablero para que haga daño vamos a estar usando el tablero es para que digamos aguante aguante bastante y podamos utilizar bastante la rapidez vamos a tratar de meter todos los movimientos antes que ellos perfecto mi recomendación la recomendación que dan en esta etapa es que paralicemos al rival y justamente eso es lo que vamos a hacer vamos a paralizar con miaustic y tenemos que tomar en cuenta que el movimiento con pide miaustic pega más duro si está paralizado así que le podemos sacar por ahí vamos a subirle toda la defensa que podamos y toda la velocidad del equipo y bueno vamos a seguir en esto vamos a aprovechar que toda la velocidad la está dando en tuana por así decirlo vamos a ver ahora no me da retos de perfecto paramos porque ya llegamos al turno 3 antes del movimiento compi dejamos que sucedan los movimientos que ya ejecuten los movimientos y hacemos el movimiento compi con miaustic y proseguimos a seguir atacando obviamente vamos a ver paralizado genial piense que muy bien se activó lo que ellos dicen por ejemplo utilicemos la parálisis utilizamos la parálisis y podemos evitar varios golpes por ahí varias ataques vamos con miaustic pega algo bastante bien ya tenemos a todos paralizado así que ya lo que queda es ir atacando poco a poco como yo tengo a mí suana digamos con el tablero 3 obviamente me conviene hacer los tornados porque yo tengo una casilla para hacer retroceder si llegar a hacer retroceder obviamente es un bono extra llegar a dar cuenta como exactamente así que esto que acaba de suceder vamos a ayudar un poco porque tenemos buena carga de barras obviamente la rapidez tiene llena barras eso es importantísimo muy importante por acá piense que ya llegamos al turno 3 ante el movimiento compi ya que me pegan un golpecito y vamos a esperar para hacer el próximo movimiento compi vamos a ver vamos a ver qué tanto lo hacemos harían porque ahí es donde yo voy a decidir a quién pegarle ese movimiento compi creo que se lo voy a pegar al macham para ir como quien dice adelantando daño y vamos a ver el psíquico se lo pegó aquí a la derecha no dejar y llama a ver si lo derrotamos con mí aquí es un daño de conjunto que están haciendo mío y mío stick deberíamos pegar algo más del movimiento compi bastante bien mover ok perfecto logramos hacer el movimiento antes que ellos vamos a ver le voy a tirar una poción como quien dice por si las moscas a mí mío tengo remedio conmigo pero bueno me gustaría tenerlo más en digamos con toda la salud mientras tenga toda la salud mejor porque yo lanzo una bocajarro que fastidioso así que vamos a ir digamos a tener ese y vamos a ser precavidos por así decirlo o que aquí nos quitan algo ni austin tiene no podéis con nosotros que con su tablero que le tengo el tablero 2 no lo tengo completo tampoco porque realmente lo dejé más o menos hecho pero si le metí esa habilidad la habilidad de no podéis con nosotros feliz acurativo fíjense que se activó y se recuperó un punto de movimiento le subió el ataque especial a mí mío sí y este ahora vamos a esperar hacer el movimiento compi lo hicimos retroceder que obviamente está genial y seguimos esperando vamos a ver vamos a ver si lo tumbamos perfecto ahora vamos con el movimiento compi de mío stick y vamos a ver ok no sé ni por qué normalmente no lo pongo rápido después movimiento compi para tratar de activar el mi ataque antes que no sea la idea es que el bueno ya activo igual de la hoja jarro ok lo falló lo falló bastante bien tenemos evasión aumentada tenemos también que está paralizado de tomarlo en cuenta de voy a navarra también piense bastante bien no vamos nada mal por acá yo voy a meter un psíquico aquí sólo porque la mujer va a meter la curación porque yo conozco estos salvajitos bueno igualito llevamos bastante bien creo que ya igual un movimiento compi es por hacerlo vamos tranquilos ya que deberíamos no tener ningún problema ya menos de que este movimiento compi potenciado por la parálisis compi impulsora y adiós marcha debería ser ya suficiente daño debería ser una buena cantidad genial utilizamos a mí así que es otro personaje free to play para derrotarlo como si fuera atacante por así decirlo entre comillas y no le tengo a tablero completo si le tuviera tablero completo y la metiera de repente un poquito más de poder a ese cinco rayos algo más pudiera hacer así que bueno y vamos a ir de una vez a la siguiente etapa y vamos a ver la regla reduce las características de tu oponente para ganar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver las otras reglas rapidito protege a tus compis para que el oponente nos debilite ese ya se colgo decir en campos activados por ambos bandos ok como yo lo voy a utilizar campo no voy a decir de una vez yo voy a utilizar de repente esta batalla de reduce las características lo voy a utilizar con agatha más que todo porque el equipo que llevo es para bajar el ataque especial le voy a bajar la velocidad también con el viento y hielo de vivo y bueno ya se van a dar cuenta que va a ser bastante efectivo por lo mismo si les bajamos el ataque especial que si no me equivoco si exacto ataca con ataque especial pues vamos a hacerle bastante daño vamos a estarlo fastidiando bastante aparte no vamos a subir la defensa especial cosa que obviamente nos va a ayudar ok lo primero que voy a hacer con este es subirme la defensa especial voy a hacer esto por acá le doy equipo del invierno le voy a meter un acoso solo por meterle el acoso pues me gusta acosar el acosador de rego 10 vamos a subirle crítico y en ataduras deben tener bueno no vamos a irle bajando las estadísticas de una vez ya es algo que ellos nos dicen que hagamos así que eso es lo que vamos a hacer fíjense que ellos son en la defensa física y nosotros le vamos a pegar por el lado especial así que no va nada más yo creo que a lo mejor se suba algo más por ahí pero ahí vamos ok y aquí vamos preparados para hacer el primer movimiento compi lo vamos a hacer al dribbling y después de ahí vamos a ver aquí le voy a dar velocidad a mí más que me interesa que el equipo tenga velocidad porque así puedo seguir atacando sin parar o por lo menos sin parar tanto invoco el poder del invierno lo voy a utilizar él porque obviamente necesito subirme más el ataque especial y tal le voy a dar un escurridizo como el agua que no es que haga falta a mí pero si me falla no va a subir un poco más elevación si me fallan obviamente mejor piense que también es subir la velocidad mi vivo porque mi idea es lo que les digo que la barra de energía me ayude ok aquí me fastidiaron porque no puedo atacar tengo que quitarme ya este digamos retroceso que no me va a poder quitar así como así fíjense que íbamos bastante bien como ahí se reducen las estadísticas del rival y tal eso lo que estamos haciendo se está subiendo la especial porque nosotros se lo estamos bajando nos falló una vez así que conversamos un poco aquí lo de estar mí ok tienen llena barras se viene el estricismo así que bueno y ahorita lo que voy a hacer como voy bien de daño por los lados igualito va a pegar por ahí algún otro viento hielo igual es el movimiento compi como hice parecido en la batalla anterior a la izquierda porque de esta forma lo que hago es reducir la piedra o bruscamente el lado izquierdo y ya después me quedan los dos con baja vida si no lo derrotó una vez también puede ser que lo derrote ok o me quedé sin barras también bueno vamos a ver vamos a esperar que vivo recupere la idea es tumbar a los laterales con el daño que vamos a tener bueno aquí con puedo hacer esto bueno voy a darle un escuridizo como el agua mi vivo todo por darse lo recuerden que haga patiente movimiento que se quita ya misma y bueno pudiera hacer un poco de tiempo utilizando estas habilidades y si balance de daños y tal para que le den chance de igual de que tiene barra piense que tiene tiene una barra si obviamente me ayuda sería bueno recuperar otros curiosos como el agua no lo recuperé pero bueno vamos a darle un rayo burbuja ya fíjense como vivo va a ser lo suyo que como me recupero en más que el impuesto puedo de repente seguir intentando hacer mucho daño y ahora voy a pasar una modalidad ya ustedes han visto en mis otros vídeos donde yo utilizo el rayo urbúja para congelar porque mi tablero tiene congelación impulsora así que obviamente esto me pudiera ayudar porque obviamente le va a hacer muchísimo muchísimo daño si lo congelo claro congelado viene un movimiento compi y es que aquí ni siquiera hay se le quitó rapidísimo bueno suele pasar también y si se quita la congelación muy rápido y con el digamos la animación de su de mi movimiento compi mi lentitud pues ahí fue pero bueno piense que igual y tampoco es que ningún problema vamos a pasarlo así vamos a ir atacando ahí y más nada de hecho voy a utilizar esta viento de hielo yo aquí es por nada más porque ven como se congeló y muere pero bueno piense que todavía sin sin recuperar una salud con estar me voy bastante bien y ahí lo derrotamos no hay ningún problema realmente con este equipo y con esa regla les va demasiado bien porque nos subimos nosotros las estadísticas la bajamos a los de ellos y ya después de ahí bueno fíjense que subo un valor o si no le hicieron mucho estar ni eso que ni siquiera evadí o tal y tengo evasión curativa curativa y esas cosas así que bueno vamos a la tercera batalla ahora la tercera regla es proteger a tus compis para que el oponente no los debilite básicamente no podemos dejar que caiga ninguno de nuestros compis porque si no baja alguna de nuestras estéticos varias de nuestras estadísticas en este caso como queda la del clima que yo no lo voy a utilizar y porque no voy a utilizar clima acá voy a elegir de repente ir con loreley porque voy a intentar de repente derrotarlos a ellos sin que me puedan derrotar a mí por ahí tenemos alguna poción y tal con hariyama aparte ellos se meten un escudo que vamos a intentar tumbar con la demolición y tenemos a brega para aguantar los golpes por ahí obviamente lucario pues va muy muy bien yo tengo lucario cuatro estrellas y lo tengo con dos repeticiones de tablero yo no le daba así tanto amor pero bueno para el vídeo si le hice su tablero de dos repeticiones lo tienen en el canal y si lo tienen obviamente tres repeticiones pues vayan al canal que hay un tablero bastante brutal para que lo utilicen ok vamos a utilizar por acá sus movimientos aquí me quedé un poco yo me quedé un poco yo perdí ahí un turno al inicio pero bueno vamos a hacer uno de cada uno de los gusteos de medicham aquí la idea es que nosotros intentemos derrotar a nuestro rival lo más rápido posible vamos a utilizar de nuevo este movimiento lo tenemos llena barras voy a ir con un golpe roca ok voy con un puño de drenaje aprovechando que lo que esté gusteando ahorita lucario le estoy subiendo la velocidad y todo esto y bueno luego de esto si vamos a ver luego meter otro directo para que sea el último que vamos a hacer antes de el movimiento compi para dejarlo a 3d crítico ya damos falta el movimiento aquí de lucario y vamos a hacer movimiento con ok hacemos por acá hacemos por acá y vamos con este movimiento de medicham recuerden que también va a poner un escudo a críticos así que tenemos que tratar de hacer bastante daño o mucho daño desde el inicio vamos a ver si mete una bocajarro por aquí o se han metido en todos los movimientos antes que yo así que bueno vamos a ir viendo por ahí como nos termina de ir voy a ver para mantener mi salud voy a darle un puño de drenaje o para tratar de aprovechar el crítico que puede meter aquí me me dichan ok y un poquito los peligrosos obviamente que se viene el movimiento compi por eso voy a esperar a que haga el movimiento compi verdad van a estar cualquier movimiento y aquí ataque x pues para que la se haga el movimiento compi antes de seguir atacando como bocajarro porque me voy a subir la no bajar las defensas y bueno ya viene el movimiento con vio como bocajarro le voy a meter de una vez una poción a lucario porque yo conozco a mis a mis caballos yo los conozco el perro fíjense que no vamos a tener crítico por ahora en donde había fijado todavía no ha puesto el escudo de ataques físicos y ahora viene ahora si vienen y lo vamos a tumbar con hariyama perfecto por este lado vamos a curar es más yo voy a hacer esto voy a curar voy con la demolición de primero y después con el movimiento compi porque así también sacó ese escudo de ahí y puedo pegar mi movimiento mientras más le pegamos a la plaza y peor va a ser para nosotros porque se va a subir la evasión entonces la cosa por ahí se va a poner bien desgraciado vamos a ver ok voy a curar a mí me dichan porque va a ser el objeto de el daño del rival por un buen tiempo o que piense el daño que estamos haciendo aquí lo crítico es que no vaya a fallar en mucho lucario de esta estrategia el punto acá depende de lo que pueda fallar lucario por la evasión que se ha subido pero vamos aquí bastante bien vamos bastante bien aquí ya tiene tres evasión pero perfecto no falló y piense que obviamente vamos pegando más y más porque ya se le quitó el escudo de crítico entonces ya por ahí no hay ningún problema estamos bastante bien ok ya salimos de esta etapa vamos a ver la siguiente es un equipo bastante sencillo utilizamos lo de quitar las barreras tenemos hay curación con harijama y bueno aguanta bastante me dichan que no tengo comunidad golpes críticos el tablero lucario ya saben en el canal lo ponen conseguir vamos a esta cuarta etapa que tenemos que utilizar el espectro de campo para que beneficia a nuestro bando nosotros no tenemos el efecto de campo y ellos también tampoco van a tener así que desde esto para el final porque igualito si no vamos a tener beneficio ninguno los dos pues perfecto ok tenemos por acá a este equipo nos piden bajar el ataque a ellos así que bueno no tenemos aquí quien más el ataque pero también nos piden dormir así que vamos a intentar dormir los el otro que vamos a hacer es que en la boca activa ahora decidió no falla así que obviamente si se suben la evasión que ellos lo hacen en esta etapa pues no se va a sentir tanto igual si fastidia porque aún con granulja piense lo importante que es que ellos pues se van a subir la evasión es que pueden joder bastante porque porque puedo llegar a no dormir en algunas de las veces que yo ataque con el somnífero si tienen a ver obviamente les va a ir mucho mejor porque pueden subirse más la precisión todo así que bueno vamos a ir viendo qué hacemos por acá le voy a tirar un somnífero al lado izquierdo al crack de ese feo que está ahí voy con la nitro carga esto lo estoy haciendo también para subir un poquito la velocidad a mí torch y porque obviamente esto ayuda a que nosotros carguemos más la barra de energía y bueno y aquí vamos bien vamos con los turnos que deben ser vamos con el movimiento convivencia que se despertó el dragón hay así que muy importante es ahora que lo durmamos con el somnífero ok vamos a ver le pegamos bastante bien acá vamos a ver ok logré meter el beso drenaje antes de que él pudiera hacer algo más y voy a intentar yo creo que sí voy a intentar dormir aquí a la derecha al tiranitar por si a las moscas y bueno espero que se llene un poco más de energía y tiró la boca activadora la boca activadora no va a fallar ok en este lado vamos a ver los tenemos los tres dormidos obviamente esto nos hace ganar turnos en mi caso ahora como tengo condensador voy a lanzar el primer movimiento que tenemos por ahí unos 3 ok se va a despertar el dragón vamos a hacer aquí ok vamos a dejarlo así tiene el dragón hay fallo siempre yo que fallo y vamos a lanzar cualquiera de estos movimientos porque tengo que iguales seguir encadenando a el siguiente movimiento compi tenemos para atacar una vez más ante el movimiento compi obviamente si se activa rápido vamos a ver vamos perfecto ante el movimiento compi ahí ayudamos y todo con victoria que parezca mentira damos una manito ahí de daño que va a ayudar a esta voz cautivadora a tumbar vamos a ver no lo hizo pero entonces nosotros hacemos esto lanzamos la busca activadora antes del somnífero porque tenemos que lanzar el somnífero ahora y al dragón hay porque obviamente van a querer aquí reventarnos y se viene algo muy importante si dormimos que es la idea perfecto ahora viene este beso drenaje aquí tenemos que tener mucho cuidado porque en este punto de la estrategia específicamente lo que es torch y que es un escudo anti este el despertar como quien dice de él el dragón hay de aquí pues si él se despierta y nosotros no calculamos bien para volverlo a dormir pues simplemente vamos y le lanzamos su somnífero y yo creo que yo creo que vamos a lanzarle el somnífero después de este movimiento ok vamos con meso drenaje aquí yo estoy peleando vamos a ver vamos a tirar el somnífero vamos a ver no estuvo mal y todo el somnífero creo que lo hacemos un poquitico antes viene el doble filo vamos con el somnífero aquí tenemos ya la salud completa de silvión lo dormimos y aquí créanme que esto es una victoria porque porque si no tiene toda su salud entonces ahora podemos utilizar voz cautivadora que va a pegar y no va a fallar ya lo importante es utilizar voz cautivadora porque bueno vamos a dar un poquito de velocidad que se puede despertar pero sigue siendo nuestro escudo el víctima así que vamos ok listo ok muy importante es que los logren dormir que los logren hacer nada y tener en cuenta que la voz cautivadora no falla porque utilicen eso drenaje en ciertas partes porque beso drenaje también cuando están los tres enemigos y tú enfocas uno solo pues él quita el daño que debe ser en cambio en área pues tiene un daño por dispersión pero no va a pegar tanto y no te vas a curar entonces la idea fue curar obviamente a mí en sirvión para que llegara al máximo su punto de salud que es donde llega el máximo de daño de su potencia punto de salud así que bueno ya con esto pasamos esta etapa y vamos a la última de ellas vamos a ahora enfrentarnos al campeón que es azul ok aquí estoy en un reinicio de día así que bueno vamos a eso vamos a ver por aquí lo que el diario y bueno vamos a esto vamos a la batalla contra azul que es debilidad fue ok como siempre este combate de azul cuando es debilidad fuego pues este no se siente que el equipo que siempre llevo es de repente lo más sencillo que pueden llevar para ganarlo este los oponentes con una defensa baja son vulnerables a los ataques físicos y tenemos que tener cuidado de varias cositas por acá y una cosa que ellos hacen es atacar por ahí por el lado físico también meten unos buenos golpes y bueno como me piden fíjense aquí el detalle de jefe y que tenga cuidado que está aquí el daño físico y tal las recomendaciones fíjense que me pone quemaduras y ataduras me voy a meter el infrito a todos a tu por ejemplo los problemas de estado de cambio está tratada porque lo mismo de siempre voy a llevar este equipo que está acá y este básicamente lo que tengo que hacer es meter la atadura y quemaduras a el executor pero también recomiendo de repente meter la quemadura y atadura a los laterales aunque les puede hacer bastante daño no les puede ir bastante bien porque si ellos se quitan muchísimo ellos se quitan muchísimo con las quemaduras y las ataduras pero básicamente después les va a tocar ustedes darle un poquito por ahí para rematarlo porque realmente se quitan bastante porque el ideal sería que bueno estén lograr a quemar desde primera y la atadura bueno y es bastante bien lo primero que yo voy a hacer acá es obviamente la atadura y después voy con el fuego pato después a potenciar a mi internet para que ayude por ahí con el daño vamos a ver fuego pato y logramos hacer todos los movimientos genial yo mientras tanto lo que voy a ir haciendo para que le voy a meter un giro fuego también a la derecha porque me interesa de repente fastidiar lo bastante mientras tanto yo voy como que haciéndome el loco y piense ahí ya le vamos a quitar algo el secura pero nosotros vamos a darle bien duro a ese condenado ok vamos con una tratadura perfecta vamos por este lado vamos a meterle quemaduras al otro no es necesario que hagan esto lo más que yo me divierto aquí intentando cosas distintas llegamos ya 3 el contador del movimiento compi así que bueno y vamos lo quemamos pero no metemos la atadura ahora si nos sale bien fuego perfecto ok como el que le tenemos aumentado el crítico ahora mismo es a inferno y voy con el movimiento compi de infinite y ahora me voy a subir las defensas de hecho algo que no hice es muy importante que hagan es meter el sol el día soleado obviamente lo más que aquí me puse a inventar este sacando el de la chef pero bueno vamos a ver ok bien la tigera equis se va a meter su buen golpe yo me sigo por ahí subiendo las estadísticas que me con el con el con el que me conviene que conviene que piense todo lo que le sacamos con ese en la que madura y la atadura para que estamos bastante bien por ese lado ok yo creo que de repente podríamos darle por este lado bueno aquí me pegó bastante duro de hecho casi me manda a la tumba vamos a ver que se pone ya potenciarse respecto le sacamos bien la jet y bueno viene aquí estoy piense que hasta la quemadura estaba pegando pero está hasta por debajo de la cédula lo ideal aquí sería poder hacer movimiento compi con y no me va a dejar me dar chance pero bueno no importa lo hacemos con con nuestro inferno y lo ideal para mí hubiera sido pegar el movimiento compi con el cual que hubiera pegado más duro y le tengo un tablero para eso para pegar ese movimiento compi sabroso bueno que no lo tengo todo el tablero tampoco es que hubiera hecho una cosa así súper loca vamos con esto y de una vez cayendo le lanzamos una llamarada y esta llamarada perfecto no debería haber ningún problema volvemos a potenciar con el sol y ni que se meta el escudo que le dé la gana nos va a derrotar o no va a hacer algo ahí está listo realmente le puede salir mejor obviamente ahí me dejé pegar muchísimo también porque me puede haber potenciado antes en vez de quemar a todo el mundo porque igual después tú le pegas una llamarada o algo a un lateral y lo revienta así le tengas un poco más de la vida que te quita así que bueno realmente es un poquito ahí lo que era mía como les dije que me pongo a probar a inventar cosas ok éste suscríbete al canal si no se han suscrito este vídeo le va a llegar si se me está poniendo complicado sin el internet así que bueno voy a intentar como siempre traer el contenido bueno ya saben están saliendo las cosas nuevas así que no se pierdan del contenido el canal y decían en mis redes sociales tiene fue porque está un código máster todas ellas llorarse ya a la comunidad de disco donde siempre hay gente por ahí comentando y también pues este todo el da tamañito de esas cositas ahora sí me despido de esto voy a master su canal de poco más de sí chau chau